Estaba escuchando, sí. Qué mundo complicado de explicar con el sentido común, ¿no? Cuando los gobernantes violan esa primera premisa básica, el sentido común. Estaba hablando de sentido común otra vez, Alberto Fernández, con la capital, ¿no? Llevarla al norte, a la capital. Sí, ahora Alberto es al norte, sí, es verdad. Hace al norte. Le gustaría, otra vez, la tirria contra los porteños, no lo dice. Detrás del supuesto arranque de federalismo, en realidad le gustaría que a la Ciudad de Buenos Aires la manejara Mansur, no Rodríguez Larreta. Por eso se la quiere llevar al norte, ¿no? Qué básico que es todo. Un porteño, por otra parte. Qué básico que es el presidente, por Dios. Otra vez. Ya no le caíamos porque hablaba poco. Y lo bien que hace de hablar poco, porque cada vez que habla dice estas sonceras. Estas sonceras retóricas, ¿no? Porque el traslado de la capital como idea política viene del alfonsín que ellos ni siquiera reconocen. ¿Querés escucharlo? Dale, dale. No, si te irrita... Este era Alberto, dale. Sí, para que me dite un rato. Todos los días pienso si la ciudad capital del argentino no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Y no tendría que tal vez venirse al norte para darle allí todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país. No será ahora que empecemos a tomar esos desafíos y ponernos a plantear con la sociedad cómo hacerlo. ¿De qué hablás, Alberto? Eso están pensando los que están al lado de él. ¿De qué estás hablando? Solucionemos el problema de la pobreza, el problema de la inflación. No tenemos un presupuesto serio. No podemos arreglar con el Fondo Monetario Internacional y vos querés que discutamos que la capital se vaya al norte. Fíjate vos qué mediocridad la del presidente, una mediocridad pasmosa, que el gobernante que no sabe cómo darle pujanza a una economía, cómo hacer que las reglas del mercado más o menos funcionen, las reglas del financiamiento, el Estado presente en su cuota parte, que apela a estos... ¿Qué serían? Es una especie de chamanismo político. Yo le propongo algo. Alberto, mire, le hago una... Si para prosperar hay que trasladar la capital, hagamos una cosa, le duplico la apuesta, hagamos una capital itinerante. Vayamos llevando la capital, un mes la llevamos a Resistencia Chaco, la vamos pasando por el norte, otro día la llevamos un poquito más al norte de Jujuy, después la bajamos un poquito para el sur de Salta, y así, la vamos llevando tipo casita rodante a la capital. Si eso fuera, si eso garantizara la prosperidad. Te aclaro que el concepto de Alberto Fernández cuando empezó la gestión era reuniones itinerantes en distintas provincias todo el tiempo para sacar al gabinete y reunir a los gobernadores y conocer las vicisitudes de cada lugar y cada región. Sí, eso es una idea que le copia de la Sota, que cuando de la Sota asume en 1999 como gobernador de Córdoba, una de sus promesas de campaña era, por ejemplo, hacer de Río Cuarto la capital alterna. Después lo hizo con Villa María, ni siquiera son ideas originales. Pero era... A ver, una cosa es, como gesto político, trasladar tu gabinete, tus apoltronados, ministro, los vas trasladando por distintas provincias argentinas, otra cosa es trasladar la capital al norte. Ahí está Mansur, dice, apenas podemos manejar Tucumán. No, perdón, Mansur y Jaldo. ¿Viste las caras que teníamos? ¿Puedes congelar la imagen de Mansur y Jaldo cuando estaba hablando Alberto Fernández? Es de antología. Mirá. ¿De qué habla? Claro, dice, ¿de qué habla? Este tipo, este porteño, ¿de qué habla? Imagínate los tucumanos, ¿de qué habla este porteño que hizo política toda su vida de la biela a... No sé, de la biela al... Puerto Madero. A Puerto Madero o al botánico. ¿De qué habla? Sí. No, no, me da... Me da... Ya ni siquiera... Alberto ya ni siquiera da para enojo, da para lástima, da para pena, su mediocridad, sus... Esto es más o menos de los mexicanos que salían de la selva o de la montaña y no sé dónde salían, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Se le ocurre agarrar la... Sí que no tiene la guitarra, sino empieza a darle la guitarra. Escúchame, ¿no hay un monumento con Alberto y la guitarra y Dylan? Totalmente. El monumento, no me acuerdo en qué lugar, ¿te acordás? Va a pasar tristemente a la historia como el presidente Sarasa, el presidente Chamullero. Bueno, ese es el error de aquellos que creen que son buenos comunicadores. Viste que los abogados tienen una máxima que dice nunca seas abogado de ti mismo o de vos mismo. De hecho, Alberto era abogado de su propia causa por el tema de la fiesta. Después desistió, contrató un abogado, ahora desistió de la querell, de la apelación. Por lo tanto, ojalá que esa causa termine más temprano que tarde teniendo alguna condena porque efectivamente hay que hacerlo. Pero digo, él cree que es un buen orador y cree que es un buen comunicador. Y cree que es un buen político, además. Bueno, sí. Y es un pésimo político y es un pésimo presidente. Alguien le tendría que decir, mirá, Alberto, la verdad, hasta ahora, dos años transcurridos de gestión, nada, cero. Que la pandemia, que la cuarentena, que los 99 días, nada. A ver, un presidente que no enfoca lo primordial, porque, ¿en serio que trasladar la capital al norte es un presidente que no puede enfocar lo primordial y es un político, es un político complicado, ¿no? Sí, el gobierno es muy errático, la verdad. Hace una marcha el viernes multitudinaria, sin ningún tipo de cuidado y dos días después se anuncia un pase sanitario y las restricciones para todos los espectáculos masivos. Y en la provincia de Buenos Aires van más lejos y hablan de restaurante. O sea, el que vaya de vacaciones y no está vacunado la va a pasar complicada, va a tener muchos límites. Pero pese a ello va a poder estar en la playa, eso sí. Porque en los balnearios en principio, en la playa pública, no va a haber pase sanitario, se supone. Esa era una de las interrogantes, por ejemplo, en la costa el fin de semana. Bueno, pero digo, es un mar de contradicciones que rápidamente debería despejar, porque ayudaría hasta la propia comunicación del gobierno y por sobre todas las cosas establecer una hoja de ruta. Sí. Salvo que no la tenga y por lo tanto no pueda especificar lo que no tiene. Escuchando a los infectólogos, lo primero que deberían tener claro es cómo hacer para acelerar la vacunación, como dice el doctor de Bajo, hoy charlaba, ayer charlaba yo en la radio, hoy lo veía con Pancho Oliveira, decía, sacar el hospital, o también lo escuché a otro, para que no planteemos nombres y apellidos solamente de un médico, dos médicos, a Daniel López Rossetti, sacar el hospital a la calle. Cuando vos montás cualquier campaña de vacunación y hacés centro en el hospital, tenés un resultado relativo. Ahora, cuando sacás el hospital a la calle, ponés en la estación de Constitución un vacunatorio, ponés en los lugares más, la gente se baja del tren, la gente se sube a un tren y vas a ver el resultado que tenés. Pero perdoname, eso es lo que hacen con la regularización de, por ejemplo, las personas que no tienen documentos, con los trailers de ANSES, buscando también los beneficios y adjudicarte, el Estado en uno, digamos, todas las dependencias articuladas, interrelacionadas. ¿Por qué no pensará en eso Alberto Fernández? En cosas chiquitas, prácticas, que le den una solución a la vida cotidiana de la gente. No sé si trasladar la capital, no sé si la capital debería estar en otro lado. Sí, perdón. Yo tampoco sé... El presidente expresa en voz alta una especulación sin una definición tomada, ¿Pero a quién le sirve? Bueno, por eso digo... Es una especulación que ni siquiera puede responderle a quién le sirve. O sea, que le traiga prosperidad al norte. ¿En qué estás, Alberto? ¿En qué estás pensando? Cuando, si mirás un poquito, te enfocás a la tierra, ves que el argentino promedio tiene 10.000 problemas mucho más importantes, pedestres, chiquitos, que necesitan soluciones grandes, antes que trasladar la capital. Bueno, en fin. Querido amigo. Señor, buen programa por delante. Promesa de gran programa viendo las caras que tenés en la mesa. Sí, lo tengo a Daniel Vilota, Flor Donovan con la inflación que hoy nos dio un respirito, vamos a ver por cuánto tiempo. Con Javi, con Lourdes, Lourdes, Slócar, ayer con el jueguito de ajedrez, finalmente quedó el hiper K, Slócar. Slócar de justicia legítima. Al frente de la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante del país. Así es, el máximo tribunal penal del país. Y la buena noticia, si se quiere buena noticia, no sé, pero es que Daniel Petrone sigue en la sala primera, que es la que tiene que analizar justamente la causa... San Petrone. San Petrone. San Petrone. Doctor San Petrone, quédese ahí en esa sala. No, porque si... Pobre por nosotros. Si Petrone quedaba como presidente, si era elegido hoy como presidente, iba a tener que irse de la sala. Sí. Iban a tener que traer un nuevo integrante. Pero bueno, finalmente fue Slócar. Y en la Cámara Federal... No me tiré todo. Espere, espere, espere. Guárdese. Se tiene mucho. Esto me hace acordar, ¿sabés? Cuando juego al truco con una... Y me estoy cargado. ¿Viste? Cuando un jugador de truco te dice oye, estoy cargado. Sí, sí. Te quiere cantar. El falta en vidrio, el vale cuatro, todo en una. Y son poquitas las manos. ¿Tiene mucho hoy? Hoy hay mucho. Hay de todo. Y tenemos un video en exclusiva. ¿Viste? ¿Un video en exclusiva? Es que grande. Me quedo a mirarlo. Protagonista hoy, Lourdes Marchese. Buen programa. Gracias, gracias, Paulino. Buen martes. Y también Javi Lanari, ¿con qué?